www.feyyaz.com Feyyaz.com Un ganchero, plantado sobre los troncos tendidos, a modo de pasarela en la cabecera de la rampa, miró hacia abajo y dio un grito prolongado. ¡Palo, va! Mientras retumbaba el eco, haciendo aletear ruidosamente a unos negros pajarracos, el hombre clavó el gancho en un palo y le hizo un bocal en el desfiladero. El tronco resbaló y bajó sin violencia, como un navío de su bota dura. Siguieron otros y poco a poco empezó a pasar el bosque flotante. El seco se acercó al americano, limpiándose el sudor. Moler con la escolarera esta, cada año peor, y encima que éramos pocos, el tejedor se joroba un pie. Un hombre no es nada, pero lo pierdes y ya lo ves. Era un ganchero mojado y a la cuarentena, aunque cada cara le parecía más vieja, no obstante su cuerpo vigoroso, el americano sonrió, dejando ver su diente de oro. ¡Vamos, seco, que tú no eres hombre para arrugarte! No me arrugo, molen, pero somos pocos hombres con tanto río. ¡Venga, va! Las maderadas se vienen, las maderadas se van, y nosotros nos iremos y no volveremos más. ¡Vamos, pues las maderadas se van, y nosotros nos iremos y no volveremos más. ¡Vamos, pues las maderadas se van, y nosotros nos iremos y no volveremos más. ¡Vamos, pues las maderadas se van, y nosotros nos iremos y no volveremos más. ¡Vamos, vamos! ¿Qué es eso? Sí, lo he dicho antes, digo, no vine ahí porque me ha pintado el móvil. O Centejo, el bosque flotante continuó río abajo guiado por sus pastores, siempre por el estrecho callejón de los riscos grises y rojizos, entre los desplomes cubiertos de sabinas y carrascas, siempre compañeros del agua clara por la mañana, opaca por la tarde y color de mar para oscurecer. Verde botella, verde gris, verde amarilla, según los arenales, los guijarros o el lodo de cauce, la sombra de los árboles o de las peñas, la calma o la furia del viento encañonado, siempre en lo fragoso de la sierra, en los estrechos, en los altos, en las ruderas, siempre por un recio universo de piedra y de invierno. A continuación vamos a hacer una pequeña demostración de lo que nosotros hacemos como fiesta ganchera, que en su día fue la bajada de los troncos, las grandes maderadas. Tenemos los troncos aquí en la cambra, en la orilla del río, ahora los vamos a preparar, los echamos abajo al agua y haremos un par de balsas para ayudarnos, cosa que los gancheros no hacían, porque claro, como llevamos tan pocos troncos, pues si no nos bajamos. Los bajaremos como 500-600 metros y luego los volvemos a sacar. Todo esto es una pequeña demostración, ya digo, de lo que antiguamente era el oficio de los gancheros. Muchas gracias. Ten en cuenta que se bajaba la madera desde aquí hasta Aranjuez, hasta la entrada del Palacio Real de Aranjuez se bajaba, que todavía queda un rastro donde está ahora el Club Náutico de Aranjuez, que tienen Club Náutico, allí hay un arrastradero para sacar la madera todavía. ¡Vámonos! ¡Ven! 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 ¡Una, dos! ¡Ven! Si yo me caigo así, caigo y el palo lo suelto. No explico. Ahora, si lo engancho así, si me caigo, caigo sobre el palo. ¡Ven! Pero tenemos que mirar los dos a ser uno. ¡Venga! ¡Ahí, muy bien! ¡Cuidado con los pies! ¡Ven! 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 ¡Volvemos! ¡Clavas! ¡Una, dos! ¡Op! ¡Volvemos! ¡Una, dos! Vamos a hacer una balsa y ahora va a ver quién se mantiene... Y si nos caemos al agua, ¿qué? Pues que nos remojamos hasta la piel. A ver, el agua una vez que llega a la piel ya no cala más, entonces ya da lo mismo. ¡Adiós! 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 Vamos a ver el salto de poveda, ¿vale? Es un salto de agua natural, aunque parezca que está hecho artificialmente, porque como podéis ver aquí hay unos muros que esto en su día, hace unos 70 años, se iba a hacer una presa o un salto para una central hidroeléctrica que nunca llegó a funcionar porque tiene filtraciones. Pero el salto de agua es natural. Vais a ver que baja muy poquita agua, para que os hagáis una idea. Donde está el muro, yo he visto faltar el agua por encima del muro, hace dos años, ¿vale? Ahora vais a ver la diferencia. Ahora, cuando lleguemos, para que lleguéis y digáis, pues parece que no baja agua, pues yo he visto pasar por encima del muro. Lo importante es, por aquí, en todo esto, el único salto de agua natural. Es bastante interesante, no os recomiendo que os metáis muy abajo, ¿vale? O sea, pero que es natural, aunque parezca que está el muro, ¿vale? Que parece que es un muro de una presa. Vamos pa'lante, vamos viéndolo. Y luego vamos a subir a la Laguna de Taravilla, ¿vale? Que está justo en el otro, es el río Cabrillas, está justo en la otra vertiente de esta montaña, pues vamos a subir a la Laguna de Taravilla. Una laguna chiquitita, que es por aquí, que es por la Pedra Cástica, está esta laguna. Vamos a tirar pa'lante, venga. Vamos a ir a la Laguna de Taravilla. Música Música Esto es como una poza en la montaña había losas, hay grietas y por ahí entra el agua, la laguna y lo que está diciendo a él, que lo que hace es que cuando sube a un nivel, que salta por aquí en la orilla que queda de allí, hay una especie de canal que por donde hemos subido, te echa el agua de la laguna, te la echa al tajo. Música 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 Soy amigo de Promocional Pueblo y que estos pueblos creigan, se mantengan y que van a crecer, van a crecer en plan de turismo, yo tengo bastante, bueno tengo una mentalidad bastante evidentemente, quiero decir que lo veo todo de años en adelante soy bastante de cara bueno, que veo el futuro veo el futuro y creo que Peñalén y estos pueblos van a tener futuro y no tardan fábricas, gancheros por ejemplo hay mucho monte que limpiar, gente que venga de afuera por ejemplo oye, van a limpiar con dinero de la diputación de Castilla-La Mancha y la Comunidad Europea por ejemplo oye, 10 obreros durante 10 meses por ejemplo esa gente ocupa casas en Peñalén, en Povedo, donde sea quiero decir que todo es cuestión de empezar y yo creo que hemos empezado Música 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 Junto al río los chopos competían hacia lo alto con los riscos paisaje muy agreste pero sin la hostilidad de la Sierra Fría monte satisfecho de su estatura y su tensión pero generosos como los fuertes sin malicia Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!